¿Y las puertas giratorias? Se acabaron, hay que cerrarlas. Mira a Felipe González. Sí, claro. ¿Le obligarás a dejar su cargo en gas natural? Yo no me identifico con esa decisión personal. ¿Ahora es una decisión personal? Sí, es una decisión. Hace un momento era una decisión política. La decisión política es la de cerrar las puertas giratorias. ¿Con efectos retroactivos? Pero es que con efectos retroactivos no se puede hacer. Es decir, yo puedo decirle a Felipe González, oye, pues si eres miembro del Consejo de Administración de Gas Natural... ¿Cómo que no? ¿Tú no puedes legislar? ¿Que sea ilegal que alguien que ha ostentado un cargo público como la presidencia del gobierno acabe en el Consejo de Administración de una empresa del IBEX 35? Yo me siento más identificado. Esos son decisiones personales, Risto. Ahora son decisiones personales. Son decisiones personales. Haces como más con Puyol. No, no, no. Son decisiones personales. Yo estoy de acuerdo, no son decisiones personales. Alguien que ha ostentado la presidencia del gobierno no puede acabar en el Consejo de Administración de una empresa del IBEX 35. Porque lo que nos está diciendo a la cara a todos es que le están devolviendo el favor. Y nos lo está diciendo a la cara. Y solo por la sospecha deberían tener todos la decencia de dejar sus cargos. Y eso, si no lo hacen ellos por decencia, debería hacerlo el presidente del gobierno. Y eso, si no lo hacen ellos por decencia, lo hacen ellos por decencia,